Hola amigos hoy les vengo a hablar sobre si David Donne mejor conocido como el sentinela de la película Inrompible se debilitaba o no al contacto con el agua, bueno para responder esta pregunta hay que entender como funcionan los superpoderes dentro del universo cinematográfico de Eina y Chamalan, te informo que para la explicación tomaré información de la película de fragmentado la cual es la secuela de Inrompible, si no la albito no te preocupes ya que te daré un pequeño resumen bueno en la película de fragmentado tenemos a Kevin el cual es una persona que debido a traumas de su infancia causados por los abusos que sufrió de su madre desarrollo teide el cual hizo que se crearán 24 personalidades dentro de su cabeza, una de estas personalidades mas concretamente la numero 24 la bestia era un ser que debido a sus creencias tan fuerte era capaz de hacer cosas sobrehumanas como tener super fuerza y ser capaz de trepas por las paredes, una vez entendiendo el origen de los poderes de Kevin solo hacer falta recordar la escena donde David de niño casi fue ahogado por sus compañeros poderes son super fuerza y ver los pecados de las personas ya que su subconsciente desarrolló estos dos poderes para proteger a los demás, en conclusión la razón por la que David cree que el agua es su debilidad es debido a su trauma de la niñez el cual fue lo que lo hizo desarrollar poderes en primer lugar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.